¡Lluya! ¡Ay! Mi cumbia es, mi cumbia es Mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Mi cumbia es espurra y que atrayente pa' bailar Para gozarla con soltura hasta llegar la madruga Moviendo bien esa cintura en las noches primaveral Moviendo bien esa cintura en las noches primaveral ¡Cumbia, cumbia, cumbia! La cumbia es morena de pollerines colorado Y en su pelo a la cayena con su corpiño descotado Y con el paso menudito y con el pie bien asentado Y con el paso menudito y con el pie bien asentado Y cuando apinto la baila Con su pollerón colorado Cuando llega la madruga Con su pollerón colorado Invita a todos sus amigos Con su pollerón colorado A un buen sancocho de gallina Con su pollerón colorado De color, de color, de color, de color ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! La cumbia es morena de pollerines colorado En su pelo a la cayena con su corpiño descotado Y con el paso menudito y con el pie bien asentado Y con el paso menudito y con el pie bien asentado Con su pollerón colorado Y con el paso menudito y con el pie bien asentado Cuando llega la madruga Con su pollerón colorado Invita a todos sus amigos Con su pollerón colorado A un buen santocho de gallina Con su collero colorado Collerín colorado, colorado, colorado Collerín colorado, colorado, colorado